Buenas a todos, en mi anterior vídeo del programa Victoria expliqué cómo se realiza un test para mejorar el estado del disco duro, sin que ello implique perder datos, aunque muchos me habéis preguntado también sobre el modo GURI, que es una opción que borra por completo el disco duro, por lo que este vídeo lo dedicaré exclusivamente a ese modo, y en que caso conviene utilizarlo. Aunque recordad que si lo que queréis es usar el programa sin perder datos, tenéis que ir a mi vídeo anterior, cuyo link está en la descripción, donde os hablaba de las opciones Ignore y Remap, que son las que hay que usar en un disco duro que contenga información. Aclarado esto, abro el programa Victoria, que como ya sabéis siempre hay que hacerlo con clic derecho, y seleccionando Ejecutar como Administrador. Ahora en este recuadro de aquí me salen mis discos duros, por lo que selecciono el disco que quiero borrar, siendo muy importante no confundirse, para que no borréis por error el disco equivocado, ya que como he comentado en este vídeo explicaré cómo borrar por completo la información de un disco usando el programa Victoria. En mi caso voy a seleccionar este disco duro de 160 GB, y si os fijáis también puedo comprobar en esta barra superior, que disco tengo seleccionado en todo momento, incluso aunque cambie de una pestaña a otra del programa. Una vez estoy seguro de que he seleccionado el disco correcto, voy a la pestaña Test y marco la opción Right, para seguidamente pulsar el botón Scan, y así iniciar el proceso. Aquí se nos pide confirmación, por lo que si hemos seleccionado el disco que queremos borrar, le decimos que si. Pero como veis al hacerlo algo falla, ya que nos empiezan a salir estos bloques de color azul con una exclamación, y además si voy a la unidad del disco duro que he seleccionado, todo se ve normal, y puedo seguir accediendo a ella, por lo que parece que no se está borrando nada. Y que esto suceda es normal, ya que teníamos una partición activa en el disco que he seleccionado, aunque al hacer este primer intento, ya la hemos eliminado. Pero si vuelvo a mirar en mis unidades, nos encontramos con que el disco nos siga apareciendo, y esto es porque el cambio no se aplicará hasta que reiniciemos el PC. Aunque si se trata de un disco duro externo como es mi caso, simplemente basta con apagarlo, y seguidamente volverlo a encender. Cuando hayáis reiniciado, o simplemente apagado y vuelto a encender el disco, veréis que al entrar en vuestras unidades, ya no nos aparece el disco en cuestión, y es precisamente eso lo que queríamos conseguir, ya con que la unidad no nos salga, el disco si está siendo detectado por nuestro equipo. De hecho si voy al administrador de discos de Windows, escribiendo en el buscador, crear y formatear particiones de disco duro, o simplemente la palabra disco duro, y abro la aplicación, fijaros que inmediatamente se nos avisa de que hay un disco duro sin inicializar, pero no os preocupéis de eso ahora, y simplemente no cambiéis nada aún, y de hecho tampoco hacía falta abrir todavía el administrador de discos. Por lo que ahora ya si con el disco sin inicializar, podemos volver a abrir el Victoria, seleccionamos el disco que queremos borrar, y nos vamos a la pestaña test, vuelvo a marcar la opción GURI, y seguidamente a pulsar el botón scan, le decimos nuevamente que si, y veremos que ya hemos solucionado el problema, y el programa está sobre escribiendo todos los sectores del disco, sin que nos salga el error de antes. Una vez ya hemos aprendido como usar en modo GURI, os comento para que sirve borrar el disco duro por medio de este sistema, y que ventajas tiene, aprovechando además que el programa va a necesitar de bastante tiempo para completar todo el escaneo. Como muchos sabréis, cuando guardamos un archivo en el disco duro, este se guarda en código binario, es decir lo que habitualmente se traduce como ceros y unos, sin embargo cuando eliminamos ese archivo del disco duro, el archivo no se borra en realidad, sino que simplemente lo que estamos indicando, es que los sectores del disco que ocupaba ese archivo, ya pueden ser sobrescritos por cualquier otro archivo, es decir el código del archivo sigue estando aún en nuestro disco, solo que de forma oculta, y únicamente cuando otros archivos sobrescriban esos mismos sectores, la información del archivo que habíamos borrado, desaparecerá realmente. Es por ello que si borramos archivos por accidente, o hacemos un formateo rápido a nuestro disco duro, aún sería posible recuperar los archivos por medio de algún programa de recuperación de datos, ya que estos siguen estando almacenados en el disco aunque no los podamos ver. Pero si hacemos un formateo de bajo nivel, es decir un borrado completo, lo que haremos es sobrescribir todos y cada uno de los sectores del disco, haciendo que todo el código esté formado por ceros, lo que quiere decir que no existe ninguna información. Y principalmente hay dos razones para querer hacer un formateo de bajo nivel, la primera tiene que ver con la mejora del estado del disco, ya que haciendo un formateo de bajo nivel, llevamos los sectores del disco a su estado original, consiguiéndose así revitalizar los sectores que estaban mostrando un tiempo de lectura alto. La otra razón más habitual para llevar a cabo un formateo de bajo nivel, es que si por ejemplo quisiéramos regalar nuestro disco duro o venderlo de segunda mano, hemos de tener en cuenta que aunque se lo demos al nuevo usuario ya borrado por medio de un formateo rápido, este podría usar un programa de recuperación de datos para acceder a los archivos que tuviéramos en ese disco duro con anterioridad. Por eso lo más recomendable es hacerle un formateo de bajo nivel sobrescribiendo todos los sectores del disco, y de esa forma tendremos la seguridad de que cualquier dato que hubiera en el disco no podrá ser recuperado, a lo que hay que sumar el hecho de que el nuevo usuario también agradecerá que nos hayamos molestado en hacerle este formateo de bajo nivel al disco antes de entregárselo. Eso si, tened en cuenta que el formateo de bajo nivel es un proceso que puede tardar varias horas, dependiendo del tamaño del disco y su estado, por lo que es mejor hacerlo cuando no vayáis a usar el PC, por ejemplo antes de iros a dormir, para que así el programa se quede trabajando durante toda la noche. Como curiosidad fijaros que al usar la opción GURAI, se activa este piloto rojo de aquí, que dice WRT, en lugar del verde que dice RD, y eso también nos está indicando que los sectores del disco se están sobrescribiendo en este momento, ya que el piloto rojo hace referencia a la escritura, y por lo tanto se están borrando datos del disco, mientras que el verde haría referencia al de lectura, y no borra datos. Ya por último, también hay que tener en cuenta que una vez el proceso haya terminado, deberemos inicializar ahora y así el disco duro, para poder empezar a usarlo otra vez con normalidad. Para ello entramos en el administrador de discos, como vimos antes, y esta vez le damos a aceptar en esta ventana que nos sale, aunque si lo habéis dado a cancelar, tampoco pasa nada, ya que igualmente podemos hacer clic derecho en la unidad, en la parte izquierda, y si le doy a inicializar disco, me vuelve a salir. Pulso en aceptar, y me aparece que el espacio del disco no está asignado, por lo que ahora hago clic derecho en ese espacio no asignado, y selecciono nuevo volumen simple. Le doy a siguiente, aquí dejo todo como está, y le vuelvo a dar a siguiente. Y ahora nos dice que letra le vamos a asignar, pero lo normal es dejar la que nos aparece por defecto, ya que deberá ser siempre una que aún no esté usada por ninguna otra unidad. Le damos a siguiente una vez más, y se nos pregunta que formato y nombre queremos darle al disco, aunque lo normal es dejarlo todo por defecto, ya que esto es algo que luego podréis cambiar si queréis, haciendo un formateo normal de la unidad en el explorador de Windows. Pulso en finalizar, y como veis ya el disco me sale nuevamente entre mis unidades, por lo que con esto ya lo tenemos listo para usar, tras haber realizado el borrado de todos los sectores. Y hasta aquí el vídeo, espero que toda esta información os haya sido de utilidad, si es así podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda dejadla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros. Sous-tituladinha